La Dirección de Gestión del Medio Ambiente culmina su actividad Mi Parque Mi Casa. Fueron más de nueve parques los que visitamos, donde trajimos toda la oferta institucional, tanto pública como privada, donde hicimos espacios mucho más bellos, parques mucho más lindos para toda la comunidad. Esperemos que la comunidad se encargue de protegerlos, de seguirlos siendo tan bellos como los dejamos y iniciaremos otra nueva actividad de la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, terminando esta que fue muy exitosa para todos los palminianos y demostrando que la Dirección de Gestión del Medio Ambiente sí cumple. Yo le doy sinceramente el agradecimiento a la alcaldía, al señor alcalde. Pues esta actividad me parece muy avante, muy maravillosa. Porque aquí nunca se había hecho, a pesar de que yo he estado en juntas, nunca se había hecho. Una actividad muy buena. Muchísimas gracias por haber estado aquí en mi barrio, en nuestro parque, embelleciéndolo. La verdad es que se ve hermoso, se ve precioso el cambio que dio. ¡Gracias! ¡Gracias!